Uno de los aspectos fundamentales para la operación de la JEP, de la Jurisdicción Especial de Paz, es la ley estatutaria que ya salió del Congreso, pero que el presidente Iván Duque está evaluando detenidamente antes de sancionarla. Organizaciones sociales de víctimas y derechos humanos le pidieron al mandatario que la firme. En esta carta, las 227 organizaciones le manifiestan al presidente que promulgue la ley estatutaria de la JEP porque le da la posibilidad histórica a la sociedad colombiana de hacer justicia, reparar a las víctimas y que haya verdad. El presidente, en mi opinión, debería aprobar la ley, sancionarla, ponerla en vigencia. Tendrá sus puntos de reserva, pero es que esto fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, para el partido de gobierno hay temas que merecen ser objetados por el presidente, como el abuso sexual a menores en el marco del conflicto, la diferenciación de militares y la extradición. La JEP, desde su trinchera, está disparándole a la ley estatutaria cuando está politizando elementos claves como la justicia. Yo creo que es válido que el país dé ese debate y sobre todo que el presidente Duque le cumpla a quienes votamos por él y que tenemos observaciones sobre el proceso de La Habana. La última palabra la tiene el presidente Iván Duque, quien en el encuentro con colombianos en Washington aseguró que no entrará en controversias con la Corte Constitucional. Es preferible tener ley estatutaria que no tenerla, sí, porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa. Pero también quiero mirar con detalle cada uno de los artículos. El presidente Iván Duque también aseguró que el tema de los menores le preocupa, pero que no es objetable porque no quedó en el texto y que además se tomará los 20 días hábiles que le da la ley, de los cuales ya ha transcurrido una semana para estudiar el articulado. Desde el centro de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.